hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy hoy os traigo un nuevo juego gratis del en el portal indigala tomato johns un juego de aventuras bueno está hecho en castellano es de espacio vamos a probar cargando el juego gratuito no sé cuánto tiempo está gratuito vale, 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 vale bien ha hecho esta chulo eh oye sube 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 bien uff 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 a ver cuánto puede saltar esto no, ha saltado suficiente vale pues mira lo hemos conseguido siguiente nivel aye pues está chulo eh se podría jugar con no, no sé por qué pero está chulo la verdad es que a mí me cuesta moverme un poquito muy bien y el indio este ha hecho, me ha pinchado me ha matado tío como se atreve uff venga venga baja venga baja me ha matado tío como 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 a ver se me sale como esquivo yo a ese que te embaras tío coge velocidad esto que te embaras tío no 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 en mi defensa diré que soy zurdo y tengo los mandos al revés pero no sé si me vale la defensa mucho está chulo el juego está muy chulo es un juego para formas muy chulo lo que me ha pasado de mirar vamos a terminar el nivel vamos a terminar el nivel vamos a terminar el nivel arriba vale y y y conseguido madre mía 3 estrellas tío flipalo en el siguiente nivel 3 estrellas me ha matado 800 veces ¿como se come eso? vamos vamos es un poco vicio ¿eh? pues sí oh Tachi ¿qué? ¿qué dices? muy bien está muy chulo como está currado ¿eh? no te ha pasado te ha pasado 3 pueblos menos mal que tengo vida sin fin también ¿o no? que tiene mucha potencia de salto que tiene mucha potencia de sal que tiene mucha potencia de sal el tomate o jones está muy bien está muy bien está muy bien currado el fuego y que difícil este pero que chulo está para resetear el el nivel eh cualquiera se atreve para resetear el nivel vamos No, 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 no. No, 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 no. A lo mejor una vez que esté ahí arriba me atrevo a ser el loco, pero mientras tanto ni de coña. madre mía, que difícil. Claro es que yo aquí, aquí podría atreverme a pegar el salto, pero no me atrevo. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver el 5. Mira dónde está el ídolo. ¡No! ¡Tío! ¡No! No, no! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Yi, yi, yi, yi! ¡Sí, sí! ¡La, la, la, la! Bueno. Venga, vamos. Muy bien. ¿Puedo empujar la caja? No puedo. ¡Hala! Bueno, empuja. ¡Uf! Vale. No pasa nada. He cogido la moneda que era lo que me interesaba. Si tengo vías infinitas... Bueno, pues esto ya está. vamos a probar uno más, venga el último Tomato Jones, es un vicio el juego ahora esto ya es muy abierto espérate, vale, vale, ya sé lo que pasa ya está todo, bajarlo hasta abajo para poder ahí, me voy a colocar, me voy a colocar, me voy a poner un poco así muy bien no puedo este me va a costar ay, me he colocado pero, ¿por qué no puedo ahí? a ver, yo creo que así ala, tío muy bien, tomate, chamuscado no, tengo que empezar de nuevo pero claro, está claro que lo que tenemos que hacer es ponerlo más cerca no te voy a ir a fallar ah, sí difícil de manejar el juego, tío si eres zurdo, voy a que mano cambiada ahí, me vale no, entonces yo creo que en el de aquí arriba podía subir ahí no debería mira, ves, sí que podría mira, uh madre mía vale, vale, vale a ver, no sé si hay allá, ah, vale, es una plataforma, vale check point, vale vale, no pasa nada era el check point, hemos cogido la monedica, ¿cuánto llevamos? vamos, 13 ya no no venga, va ahora sí, ahora sí uno, dos y no, tío, te tienes que esperar tienes que tener tranquilidad tranquilidad, tranquilidad eso es, sí señor sí señor y bueno, vamos a ver cuántos niveles tiene esto porque la verdad es que, a lo mejor me estoy pasando al juego, eh no, tiene un montón uh, tiene, pues no tiene niveles esto ¿cuántos tiene? 10, 20 niveles y bueno, la verdad es que el juego está chulísimo está chulísimo, eh ¿qué queréis que os diga? me encanta en fin que ya sabéis, lo tenéis gratis en Indigala podéis reclamarlo a través de la página web o directamente a través de la aplicación y nada más, pondré el enlace en la descripción y espero que os guste tanto como me ha gustado a mí que yo seguiré jugando, seguro, seguro, seguro esto me lo paso yo por narices en fin gente, un abrazo muy grande y hasta luego bye bye ¡Suscríbete al canal!